¿Un programa de concursos? No. ¿Un programa educativo? No. ¿Las noticias? No. Pues vosotros no queréis ver nada. Hay muchos canales y no hay nada que ver. Tengo una idea. ¿Por qué no vamos al cine? Buena idea. Pero, ¿qué vamos a ver? Quiero ver una película de ciencia ficción. No, no. Vamos a ver una película romántica. No, son tontas. ¿Por qué no vemos una comedia? Son divertidas. No. Vamos ya. Están dando un drama nuevo en el cine Capitol. No. 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 No.